El chino Maggi ha adelantado Chávez, Maggi, el disparo atrás, Lolo! Saracho, Pichud trepó muy bien, va Pichud, va para Saracho, le quedó Alessandro Miranda, gol! Golazo de alfombra, arroja y caja, este tiempo anda en sus zapatas, otra vez Miranda, el silencio, el oro, triste ganarlo, Miranda, gol! No le puede pegar a Blanco, encima pateaba que pere la media vuelta, gol! Miranda, gol! Para Miranda le pega, Miranda! Golazo! Gol! Remate de Stefanelli, lo que saca Andú, Javier Boussard, la saca de Monte, al arco, gol, 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 Miranda! Atención que puede ser de Miranda, gol! Para Boussard, que libre, para primero Miranda, 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 remate Miranda, gol! Oh! Houston, as he comes ahead here, for Miranda, onto his left foot, again, gets it up to his right, and that's it, and off the post, it is three and up in Houston. Garcia, now it's a three on one, Miranda to the right, going on the left, here's Miranda, against Ricketts, back onto his left, Miranda, and makes it three for Houston! He's a good player there. Chance here for Miranda, and he makes it four! No, he's got it, and a goal! Romano, the field, from the airport, he makes it into parts! For his left, no look pass, Miranda's onside, playing El Miranda! He's stuck! And it's one, nothing, Houston! Tiempo por Taysports, viviendo el fútbol grande de la Argentina! Gran jugada, gran maniobra individual de Lolo Miranda! Muerto, y abajo, con todo, que showa! Grande gol por Miranda! Tanto, con todo, con todo! Tanto, con todo! Tanto! 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 O ! dragon 2? Allí con la pelota! Black usted se fråga,看 sundial! Tanto! Tara! Ha again奏, Miranda, Mark Ziria! evaluation! Ashebi! Tanto! Tarik being here, Garbiger you in! 코! sindicato! Vamos a ver, por lo pronto aquí viene el Lolo Miranda Hacia adentro Almendra, pierde Almendra Recutura Miranda, Milargo Marcones El Lolo Miranda, el que juega Que bien juega, bien de defensa Lolo Miranda, le gusta para ser el antiguo Que me hizo Lolo Miranda para abordar Peti, Miranda, Copiti, Miranda Se fue del trancazo, va Miranda Habilitado, va, faltaba y ganaba Sinali La buscaba Rafa, ya la tiene para acá Miranda Lo dejaba para Licha, 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 Licha Se dormina y perdida la pelota El tucumán, con el enero, vale, vale, vale Licha, 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 Licha Señoras y señores Esa es curiosa, tiene la radio López Ahora después, Miranda Está buena, si viene el centro Vale, Loli, Loli Lola está todo al lado, los títulos de Corbatero Larga para Copetti, Copetti Ya la tiene, Santa Miranda, Miranda La dejaban para Barbona, Barbona Qué bueno, Barbona vino al centro Para Lolo Miranda Que va a pisar en el ofensivo Tocó muy bien para Nahuel Pan Aquí puede La toca hacia atrás, Miranda le puede pegar Prefiere filtrar, esto puede ser 3 a 1 Y ahora la muerte Marocco Germa la contra, no se arma Germa para Defensa y Justicia Fernández Siga para Lionel Miranda Miranda Limpia la marca Miranda Va hacia el área Qué buena Meleta para Castro El despeje, una buena Le queda la pelota San Calai Gana bien Miranda Muy bien Miranda Muy bien Miranda La falta sobre Miranda Está ganando Racing Gol de Miranda Va Florentín Lapid Herrera Florentín Gana Lolo Miranda Y con el gol Estudiantes Arranca Leandro Díaz El piso de Miranda Bien Limpia el piso de Lolo Ganó Miranda Pasado la pila Rubán Ganó Jugando hacia adentro Para Pallero Montezo Pallero Quita bien Miranda Lo mira Miranda Ahí está Vuelta Arrea El pase Que no se dio al gol Viene a buscar la pelota Lolo Miranda Trasta regresó como volante De comprensión De Oliva Si porque tiene Tiene todo Troll de Mancilla Gana a Brian Le roba la pelota En la mitad de la cancha Traboi ganó Muy bien Miranda El mejor de la cancha Para el gol De Oliva River Busca el empate Va Fernández Que es Bien Que es bien Miranda Pero lo viento de la jugada Bueno Lo liquida acá Para darle Correa Pero salva La defensa Miranda Miranda Insiste la academia Viene el centro Viene el centro Y la va sacando Para que coloque el centro Miranda Viene Miranda Viene Por adentro Cucimar Que llega Fernández Fernández Viene el ojo De la dirigencia La hora De elegir La pelota Para Bonsater Lo pone Que le hace a cabo Bonsater Viene el centro Viene el centro Qu room Viene el centro cerca ahí está el paraguayo roja para Lolo Miranda, le puede pegarle Lolo, otra vez año el tiro libre de Lolo, va Miranda al arco, a la moneda y le sigo a Miranda, Miranda al arco, Luján para Barcelona, el bronco, la respuesta depurada el Lolo Miranda el Lolo Miranda, Miranda al arco atacó el gol tipo para Cantero no se pudo acomodar nunca para arrematar, tenía el empate y ahora contesta la gran seguridad resistióse el mismo resultado Lolo Miranda para el campo para la dirección, por el domingo es más o menos, pasas, jugando para la dirección está abriendo muy bien para Bellona, aquí se ve a Iván, acompaña a la campeona y se ve a Iván la gran seguridad algo pretención aquí y toca hay nuestros últimos cartuchos en la primera parte de Racing a la Vela Negra Nacional de Montruguay la Miranda determinado a recuperar la pelota y esto vale, y esto vale, y esto vale y esto vale, Misandro y una de las que me ayude mira que yo quiero ver al conluca de Ricardo toda la Volfe tiene muy buenos jugadores en el inicio Nago el Pan Nago el Pan y después la pelota al frente buena posibilidad y luego si se viene la palma la pelota parada gran pelota para que venga Roja dominó y la baja y anda y luego la miranda que la cambia corre Toñi para buscarla va Toñi la metió dentro de Hugo Fernández estamos y luego Gracias.